Juego amigos, bienvenidos a Naughty Player, su cápsula con las noticias más importantes de videojuegos, yo soy Eduardo Ramírez, comenzamos. Nuevas noticias de Fumito Ueda, desarrollador de Shadow of the Colossus y Aiko. Durante el congreso internacional que se llevó a cabo en Barcelona, llamado Game Lab, este pasado fin de semana, Fumito Ueda mencionó al sitio Eurogamer que ha enviado una petición a Bluepoint, desarrollador que está haciendo el remake de Shadow of the Colossus, con una lista de cambios e implementaciones que él desearía ver en el remake. El traductor aclaró a Eurogamer que es Ueda el que quiere los cambios, pero que ni él mismo está seguro de que lo vayan a tomar en cuenta. Ueda se reservó a mencionar qué cambios quería ver en Shadow of the Colossus, pues no quiere causar algún problema si esta característica al final del día no aparece en el remake. Sobre si alguno de los otros colosos que fueron quitados de la versión original de Shadow of the Colossus para el Playstation 2, Ueda dijo que será muy difícil adaptarlos, debido a que la historia contempla a los colosos que ya están integrados en el juego normal, por lo que sería poco probable que estos aparecieran en el nuevo juego. Ueda también habló solo un poco sobre su nuevo juego, dice que en esta ocasión, él hará un prototipo debido a que hay herramientas que le permiten hacerlo, y que no construirá todo desde cero, él espera que esto disminuya el tiempo de desarrollo. Shuhei Yoshida, presidente de los estudios globales de Sony, dijo a Famitsu que Ueda no está involucrado en el remake de Shadow of the Colossus, y que el objetivo solamente era mejorar los aspectos gráficos del juego, nada del contenido final. Shadow of the Colossus saldrá en el 2018 para el Playstation 4. Este pasado fin de semana se llevó a cabo la Anime Expo. Bandai Namco aprovechó para anunciar varios de sus juegos relacionados con la industria del anime. El primero es The Seven Deadly Sins Knights of Britannia, juego inspirado en la serie de anime The Seven Deadly Sins, que está disponible en estos momentos a través del servicio de streaming Netflix. Knights of Britannia será un juego de acción y aventura, para el Playstation 4, saldrá durante el 2018. También recién estrenada en Netflix, está la serie Little Witch Academia, la cual también tendrá un videojuego, este será un RPG de acción, en 3D, que saldrá para el Playstation 4 y PC, vía Steam, durante el 2018. Little Witch Academia también puede ser vista, por el servicio de streaming de Netflix. Bandai Namco también aprovechó para mostrar nuevo gameplay, The Code Vein, de los desarrolladores del juego de RPG God Eater. Este juego de terror, de vampiros y de acción, saldrá durante el 2018. Para terminar con los anuncios de videojuegos de anime, tenemos a Gundam Versus, un juego de Arcadia, bastante exitoso en Japón, que por fin verá la luz en nuestro continente, en una adaptación para el Playstation 4. Este es un juego de combate de mechas, de dos contra dos, y tendrá a 90 diferentes personajes, inspirados en la franquicia Gundam. Gundam Versus saldrá el 29 de septiembre de este año, en Playstation 4. Miyamoto tuvo una entrevista con el sitio de noticias IGN, donde platicó acerca de, el legado que deja Mario, en los videojuegos. Miyamoto asegura, que está abierto a cualquier tipo de experimento, aún así se asegura que los diseñadores, trabajen bajo ciertos límites, marcando claramente, que es lo que no quiere que cambie de anime. Para Super Mario Odyssey específicamente, él menciona que la idea de ver a Mario, dentro de una réplica de la ciudad de Nueva York, con personas del tamaño normal, y con Mario conservando su estatura caricaturesca, le preocupó un poco, a cómo reaccionarían los jugadores a esto, pero de que el hecho de que ya existiera un personaje como Pauline, dentro de la mitología de Mario, así como que el juego funcionara tan bien dentro de la ciudad, convenció a Miyamoto de seguir con ese concepto. Para Miyamoto, crear nuevos personajes es divertido, pero no siente ninguna presión de hacerlo cada vez, en vez de forzar a un nuevo personaje, él prefiere poner a Mario en nuevas situaciones, o con nuevas mecánicas de juego. Miyamoto menciona los cambios que ha sufrido Mario, a través de las tres décadas de existencia, que tiene el personaje, principalmente en la cuestión del diseño, y el uso de nueva tecnología en los juegos. A pesar de todo esto, Miyamoto no tiene ningún interés, en revisitar los viejos juegos, a Miyamoto no le gustaría hacer ningún remake de ellos, pues se le hacen más natural, crear nuevas mecánicas, y con ello también nuevos juegos. Mario Odyssey saldrá en el otoño, para Nintendo Switch. Y eso es todo por el día de hoy, recuerden suscribirse al canal, y dejarnos un comentario, así como un like, o un pulgar arriba, a este video. Yo soy Eduardo Ramírez, nos vemos la próxima.